Les invito aquí a la cancha de carapungo de los tres garrotazos, a que vengan a ver las semifinales del campeonato de piecabeza pro y piecabeza novatos. Les invito a que vengan acá ya a las semifinales, el día miércoles, van a ver buenos partidos, vengan que los partidos están excelentes. Bueno pues les espero el miércoles a toda la fanaticada que les gusta piecabeza, al pitiboli, que vengan a apoyar a cada uno de sus equipos y alentar un poquito a todos los jugadores para un espectáculo. Que asistan a las semifinales, que va a estar muy bueno, muchas apuestas y excelente, excelente, que vengan a novatos. Hago la cordial invitación acá a la cancha de los tres garrotazos, en el sector de carapungo, el día miércoles, va a ver las semifinales de novatos y de profesionales. Estamos participando este año en el campeonato y quiero hacerles la cordial invitación para que vengan a disfrutar de las semifinales del día miércoles y que va a haber muchas emociones y muchas apuestas. La cancha de los chinos va a estar acompañando este lindo deporte aquí en la cancha de los garrotazos, igual esperamos lo recíproco de ustedes para que nos acompañen en la cancha de los chinos. Invitando siempre a la gente que venga a ver este lindo deporte que se está dando en Ecuador y muchas gracias por ustedes, así mismo transmitir los partidos para que vea más gente.